¡Ay, qué lindo que es el tango! Yo realmente agradezco a la producción hacerme parte de este programa porque esto me lleva... Siempre leí mucho de la historia del tango porque crecí escuchando tango. Mi padre era tanguero, como se lo he contado en otras oportunidades, y canto solamente tango. Digo, con esto no quiere decir que aquel que no cante solamente tango sea menos tanguero o sienta menos el tango. Pero realmente les digo, mi memoria no toma, no registra cuando quiero aprenderme cualquier otro rubro que no sea tango. El tango lo aprendo fácilmente porque lo llevo en el alma. Y digo esto porque ahora es el turno de presentarme a mí misma, cosa que me cuesta bastante hacerlo, porque es difícil, no puedo más que contarle parte de mi historia que usted ya me conoce. ¿No es cierto? Soy del sur, vengo de allá de Río Gallegos, aprovecho a mandarle un beso muy grande a mi hija Lorena. Tengo una hija de más de 20, no voy a decir cuánto, por una cuestión de coquetería, pero que me dijo el otro día por qué no me mandás saludos a mí. La tengo a 3.000 kilómetros, la extraño mucho, pero me dedico a cantar tangos aquí en la ciudad de Buenos Aires y a todos ustedes y a hacer además este hermoso programa que, vuelvo a repetir, agradezco a la producción hacerme parte de este programa para poder seguir aprendiendo de nuestros autores, de nuestros compositores, de nuestros músicos y convivir con la actualidad y nuestros artistas que estamos trayendo a nuestro programa Póquer de Haces del Tango. Ahora me voy un ratito, pero no se asuste, voy a cantarle un par de tangos en esta tarde gris y desencuentro. En esta tarde gris esta dupla con Turzi y Mores que realmente enamoran a través de sus tangos y que precisamente señalaba en algo que leí que en esta tarde gris fue tal vez la página más bonita que escribió esta dupla. Después, Cátulo Castillo y desencuentro. Qué ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris en esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven, enviádate de mi dolor Estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogado en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No pude comprender tu desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Que sola y triste me encontré Cuando me vi tan lejos Y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar Deben igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y es tu voz que sangra en mí En esta tarde querida En esta tarde querida En esta tarde querida En esta tarde Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón ¿Ves? No me voy a quedarse Te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogado en llanto ¡No! No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Estás desorientado Y no sabés Qué trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Querés cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal Dale nomás Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Qué desencuentro Si hasta Dios está alijado Temblas por dentro Todo es cuento, todo es fin En el corzo a contramano un grupín Trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Que hiciste Con ternura y el amor Te divoró detrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Se rieron de tu abrazo Y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el arco a contramano un grupín Que desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez Y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te vas a dir Qué desencuentro Si hasta Dios Está alijado Temblas por dentro Todo es cuento Todo es fin En el corzo a contramano un grupín Trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga de la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te vas a dir Gracias por permitirme Estar junto a ustedes Cantándole estos lindos tangos Yo lo hago de...